A continuación vamos a invitar al licenciado Jaime Dupuy Ortiz de Ceballos, el licenciado en Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú. También es asesor legal del Vice Ministerio de Comercio Exterior. Es negociador en el tema de inversiones, en acuerdos bilaterales de inversión y tratados de libre comercio con Estados Unidos, Chile, México, Tailandia, Singapur, Canadá, Unión Europea y China. Es miembro del equipo de coordinación legal e implementación del TLC con los Estados Unidos. APEC no es como TLC, no es una negociación. Un TLC es un tratado, es un contrato entre dos países que negocian una serie de cuestiones. APEC es un foro de cooperación, un foro que incluye, como se bien se dijo, a 21 economías, que en realidad como conjunto vendrían a ser los países más importantes a nivel económico, a nivel mundial, va a dar la redundancia, incluyendo Canadá, Estados Unidos, Rusia, China, Japón y una serie de países más del sudeste asiático, incluyendo en América Latina, Chile, México y Perú. Pero definitivamente es para tomar en cuenta y aprovechar este buen momento que existe. Ahora, Perú ya no solamente ha reconocido por su gastronomía, por Machu Picchu, al final este tipo de eventos y agenda comercial en que el país se está metiendo, lo que quiere hacer es poner al Perú y mantenerlo en América Latina por un tiempo determinado. Es seguir un modelo económico que en realidad está dando resultados al país como se plasma actualmente. Los niveles macroeconómicos que usted ve en las noticias del país, todos son buenos, se nos ha dado el grado de inversión hace poco por una empresa internacional, con lo cual la situación va a mejorar porque va a traer más inversiones. Con lo cual, dentro del escenario, ustedes como interesados, viéndolo a futuro, van a tener un horizonte de bastante movimiento y bastante dinámica a nivel comercial. Para mí lo más importante, más aún, de este intercambio de productos que pueda haber es una serie de disciplinas y estándares que el país va a tener que asumir justamente para poder cumplir con las obligaciones que están dispuestas en el mismo tratado. Porque así como hay una parte específica que es la de acceso a mercados, que es la parte simple de reducir aranceles para ver cómo, digamos, qué productos peruanos pueden entrar a los Estados Unidos o a cualquier país, o qué productos norteamericanos, o sea, cualquier otro país pueden entrar al Perú, hay una serie de disciplinas como en asuntos laborales, en asuntos medioambientales, en asuntos de propiedad intelectual, en asuntos de telecomunicaciones, que se ha tocado en extenso, que es una parte del TLC con Estados Unidos, en donde se empiezan a establecer disciplinas y estándares que el país debe cumplir. Un poco la idea es empezar a ponerse los pantalones de mayorcito para empezar a competir dentro de los países más desarrollados y asumir esos estándares. Y claro, eso tampoco no va a ser de un día para otro. Es un proceso que definitivamente tiene que seguir madurando, que se van a dar resultados mínimo, yo creo, dentro de aproximadamente unos 10 años. Por lo tanto, lo que se quiso hacer de un comienzo es tratar de tener la mayor transparencia posible. Y por eso se creó dentro del Ministerio un grupo pequeño, realmente, éramos cuatro funcionarios que lo que hacíamos era dedicarnos al comienzo, simplemente a exponer en donde nos invitaron. Darles efectivamente las herramientas para que se puedan, miren, estas son las cosas que se están negociando en el TLC, esto es más o menos como va a quedar, porque también era un momento donde no estaba cerrada la negociación, sino un poco proyectándose, estas son las cosas que más o menos se van a dar, las oportunidades que se pueden abrir, y sí, hay perjuicios que pueden haber, efectivamente pueden haber, que serían tales, tales y tales. Que generalmente las partes más sensibles, que siempre estuvieron en la parte agrícola y la parte de propiedad intelectual, por la parte de los farmacéuticos. Realmente eso, porque es importante tener contacto con el público, en cada ronda de negociación que se desarrolló, se incluyó al sector privado, lo que se llamó la sala adjunta. Entonces, cuando se iba a un sitio, pongámosle, no sé, a Cartagena, donde se nos una de las rondas en Colombia, se tenía un edificio determinado donde eran salones específicos separados, donde estaban los grupos de negociación, negociando, y al final del día, los funcionarios que estaban negociando, los negociadores de cada uno de los países, iban a su respectiva sala adjunta, donde estaban todos los empresarios que quisieran ir, que se acreditaran y que ahí acompañaban a los funcionarios en el proceso, para que se les informe cómo se estaba dando el proceso, cuáles eran los resultados, cómo está la negociación. También lo que se hizo fue, era invitar a una delegación de congresistas de la República para que nos acompañaran también en esos viajes de negociación, y tener también un escenario, así como se tenía la sala adjunta, tener un espacio para todos los días ir con los congresistas, explicarles en qué iba el tema, explicarles en qué consistía con los temas. ¿Cuál es la situación actual del TDC? ¿En dónde está ahorita? Al margen de explicarles toda la estrategia que se siguió, el TDC no está en vigencia todavía. No es que mañana ya se pueda tener las preferencias arancelarias para exportar a los Estados Unidos. Hay todo un proceso que se tiene que seguir. Una vez que terminó la negociación del tratado y hubo las aprobaciones respectivas en los congresos, de ambos países, tanto de Perú como de Estados Unidos, viene lo que se llama un proceso de implementación. Por lo tanto, una vez que tú lo has firmado, ya tienes que empezar con un papel. Ah, bueno, tengo que cumplir esto ya. Mi ley tal, ¿me lo establece? No. Ah, tengo que modificarla. Pum. Y así sucesivamente, ¿no? Y justamente por esta cuestión de que el tratado iba a implicar modificaciones de normas, es que fue la razón por la que pasó por la aprobación del Congreso de la República, ¿no? Pero bueno, estamos en este proceso de adecuación, de implementación. Y también, para, digamos, guardar siempre este nivel de transparencia que queremos siempre tener en las negociaciones que desarrollamos, es que dentro de este proceso también se ha incluido la participación de un sector de grupo, digamos, un grupo privado, que es conformado por los gremios empresariales más importantes, y en realidad, cualquier persona que se quiera acreditar, que esto lo viene coordinando el CENI, que es el Complejo Empresarial de Negociaciones Internacionales, que lo que se hace es tener reuniones continuas, que generalmente se tienen cada dos semanas, para explicarles un poco cuál es el trabajo que se está haciendo de la creación de normas. Entonces, dentro de ese marco, que no sé si sabrán, es que a comienzos de año, el Congreso de la República delegó en el Poder Ejecutivo la posibilidad de legislar, ¿no? Generalmente el Poder Legislativo, que es el Congreso, es el que dicta las leyes. Lo que hace, por una figura constitucional, es darle la facultad al Ejecutivo para que él dicte leyes por un tiempo determinado, que son 180 días, que vencen en junio, y, este, nada, que dicte en las materias específicas que están contempladas en esa norma, ¿no? Y la idea justamente es eso, que dentro de ese plazo se puedan promulgar todas las normas referidas expresamente a la implementación, como aquellas relacionadas a la aprovechación. aprovechamiento, agenda interna o competitividad. ¿Cuáles serían mis recomendaciones? Aprendan inglés básico, bien y chino. Segundo, si se van a dedicar a las comunicaciones, ser sinceros con ustedes, ¿no? Guardar siempre la ética dentro de la profesión y ser críticos, críticos sobre todo con el gobierno para que vaya cumpliendo exactamente con las cosas que debería cumplir. Y tercero, si es que se aburren de las comunicaciones, definitivamente, bueno, tendrán una oportunidad de exportación para aquellos que tengan su corazoncito de empresario metido, y donde si es que quieran tener información para ver cómo negociar, qué productos exportar, cuáles son las demandas internacionales, etcétera, podrán acudir a la página web del Ministerio, donde hay una serie de documentos que les pueden ayudar, o acudir al mismo Ministerio, donde se les recibirá con, este, nada, con la mayor cordialidad y gusto del mundo, ¿no? Que al tiempo de hacer el proyecto de creación de la Universidad a las peruanas, nos correspondió el trabajo a tres personas, al doctor Fidel Ramírez Prado, al doctor Javier Pulgar Vidal, ya este servidor. Y el doctor Pulgar Vidal, en algún momento me dijo, César, vamos a poner, por lo menos, cuatro cursos de castellano. ¿Y sabes por qué? Primero, porque no sabemos leer bien. Segundo, porque no sabemos escribir bien. Tercero, porque no sabemos hablar bien. Y cuarto, lo más crítico, decía el maestro, porque no sabemos escuchar bien. En ese momento todavía no funcionaba la carrera profesional de Ciencias de la Comunicación. Pero, el maestro tenía razón. Hoy día, hemos sido insinuados con mucha cordialidad por nuestro expositor Dupuy. Hay que incursionar en el conocimiento de otros idiomas, especialmente inglés y chino. Les dice un profesional que tiene una alta responsabilidad y que lo dice porque sin duda ha recogido experiencias sobre ese asunto.